Programa Especial Comunidad de Línea, aprovechando la presencia de la gente de un nuevo tiempo en el municipio de Lagunilla, activándose, moviendo todo lo que es maquinaria y por supuesto bajando directrices a toda la militancia. Aprovechando la presencia de la diputada y delegada política de la doctora Mariana Fernández, vicepresidente del Parlatino. Aprovechamos para Comunidad de Línea tener esta exclusiva con ustedes. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias a ti, Andri. Un saludo de mucho afecto para toda tu audiencia y para toda la gente no solo de Lagunilla, sino de la Costa Oriental del Lago. Bueno, sí, estamos activados desde hace ya casi un mes con todo el equipo de organización regional de un nuevo tiempo. En el caso de acá de la Costa Oriental del Lago, tenemos diseminados dirigentes de alto calibre de la dirección regional, diputados, concejales, dirigentes regionales, destacados en cada uno de estos municipios. A nosotros nos corresponde la responsabilidad del municipio Lagunilla, a quien tanto queremos y a quien tanto le debemos, y el municipio Balmores Rodríguez. En el caso nuestro del nuevo tiempo, quiero que sepan que tenemos todo un aparato organizativo, bien ensamblado, bien aceitado, vamos a tener en vivo y en directo una sala situacional que nos estará mostrando cada hora cuántos validantes nuestros militantes han llevado a ese mismo día el primero y el dos. Por eso los invitamos que desde ahorita tomemos conciencia, estamos hablando de la patria, estamos hablando de la democracia, estamos hablando nada más y nada menos que con la validación de los partidos políticos vamos a reimpulsar el cambio en Venezuela y ese cambio pasa por ratificar la legalidad, la validez de los partidos políticos. Para nadie es un secreto que el gobierno, mejor dicho, este régimen está empeñado en ilegalizar los partidos políticos para hacer algo como el efecto Nicaragua. Pues nosotros hemos decidido dentro de la oposición, todos los partidos que formamos parte de la mesa de la unidad, de a pesar de todos los escollos que constituye este proceso y que por supuesto es una traba más que nos ha puesto el régimen, nosotros hemos decidido participar para que la voluntad de la gente quede sellada allí con cada uno de los partidos que sea de su preferencia. Felicitamos a la gente de Voluntad Popular, de Avanzada Progresista, que ya pasaron por este trámite y superaron sus metas. Nosotros estamos bien contentos y desde el nuevo tiempo pues elevamos unas palabras de aliento a aquellos que en este fin de semana van a validar que la gente de Primera Justicia, después viene la gente de Acción Democrática, la gente de Ocopey, allí va a estar nuestra mano para ayudarlos, para apoyarlos en lo que sea necesario, porque el fin es único, validarnos para seguir apostando por el cambio en Venezuela. Así que aquí está parte de la maquinaria, tenemos reuniones a diario, estamos declarados en emergencia, el primero y el dos te esperamos en la Plaza Bolívar de Ciudad Ojeda, valida por el cambio en Venezuela. Muchísimas gracias con esta importante información, retornamos a los estudios de Comunidad de Línea, reportó para ustedes, Hendrik García. ¡Gracias!